Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de cómo crear un plugin para tu servidor de Minecraft. En el día de hoy les quiero enseñar algo que yo en un momento pensé que se los había enseñado, pero en realidad no. Es algo bien sencillo y es de cómo utilizar la API del plugin placeholder API. Lo que hace el plugin placeholder API es que tiene de muchas, pero muchas variables que están en este link. Los links estarán en la descripción del vídeo, obviamente. Y el plugin lo que hace es reemplazarlas por su valor correcto. Yo siempre pongo el ejemplo de los saltos que tiene el jugador. Vamos a poner a ver si es que lo encontramos. Este de aquí, statistic jump. Por ejemplo, si es que esto lo ponemos en un string, en un texto, el placeholder API debería reemplazar esta variable por el valor correcto, que serían los saltos que ha hecho cierto jugador en el servidor. Obviamente, este plugin también tiene compatibilidad con muchos, muchos otros plugins. Tenemos variables decencial, tenemos la variable de los rangos. Aquí pueden encontrar el lookperms también. Como ven, existen diversos tipos de variables. Entonces, lo que les voy a enseñar hoy es hacer eso mismo. Poder reemplazar variables del placeholder API. Y en este caso, que aparezcan en un inventario. Un jugador OP, un administrador. Va a poder escribir el comando slash jugadores. Y te va a mostrar estadísticas, algunos datos de todos los jugadores que están conectados en el servidor. De hecho, la parte más fácil de este tutorial va a ser la parte de cuando hagamos compatible el plugin con placeholder API. Cuando obtengamos las variables. Lo demás va a ser puro crear un inventario y poner a los jugadores ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir como dependencia a nuestro plugin el placeholder API. Así que damos clic derecho aquí al proyecto que hemos creado. Propiedades. Vamos a Java Build Path. Y añadimos un external jar. Aquí voy a buscar el placeholder API. Ya lo tengo descargado. Vamos a abrir. Aplicar. Y aplicar. Y cerrar. Recuerden que deben haber visto por lo menos hasta la temporada número 3 de mi serie de cómo crear un plugin. Y ojalá que la hayan visto completa o al menos la mayoría de los capítulos para que entiendan de mejor manera todo esto. Ya tengo creado los métodos principales que son de registrar comando, registrar eventos, onDisable, onEnable. La clase comando creada también. Y el archivo plugin.iml. Como ven, aquí ya registré el comando que vamos a utilizar que sería slash jugadores. De igual manera aquí en el mail. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Por crear el inventario. Entonces, al escribir el slash jugadores se va a abrir un inventario con las cabezas de todos los usuarios conectados. Así que vamos a crear una clase llamada InventarioManager. Inmediatamente vamos a agregar Listener aquí y lo vamos a registrar como evento en el mail. Aquí ya lo tenía listo. Tengo que cambiarle eso sí el nombre a esto. Sería InventarioManager. No sé realmente si es que vamos a necesitar acceder al mail. Pero por si acaso voy a crear un constructor. Yo ya tenía un constructor aquí creado en la clase de comando. Pero es bien rapidito. Eso nada más. Entonces, aquí vamos a tener dos métodos que serían el de crear el inventario. Y el otro que sería chequear los clics en el mismo inventario. Entonces, vamos a poner Public Static Void. Crear Inventario. Y le vamos a pasar como parámetro de entrada el jugador. Vamos a poner Inventory Imp. Es igual a BookIt. Punto Create Inventory. Y es la tercera opción. Siempre me confunde eso. En la primera le ponemos Null. El Size. Yo le voy a poner de 54 slots para acabar que la mayor cantidad de jugadores. No voy a hacer un sistema de páginas porque sé que no se van a conectar 54 jugadores. Voy a tener solamente a Gnev y a Klein Tadda para mostrar. Entonces, utilizamos los códigos de los colores. Y escribimos el título del inventario. Puede ser Jugadores Conectados nada más. Ahí escogen ustedes el nombre. Vamos a importar Inventory. Y no lo voy a decorar ni nada. Solamente voy a hacer un form masivo que busque todos los jugadores conectados en el servidor. Entonces, vamos a poner Player P. Dos puntos. Dos, recuerden que el dos puntos significa en. BookIt.getOnlinePlayers. Importamos Player. ¿Y qué me está tirando aquí? Ahí está bien. Ese era el error. También voy a crear una variable P.O.S. Y la voy a instanciar en cero. Y cada vez que dé una vuelta a este for. Voy a poner un P.O.S. Más más. Que este vendría siendo el slot donde hay que poner el ítem. El slot del inventario. Entonces, vamos a crear un ítem. Que vendría siendo la cabeza de un jugador. Yo ya me sé de memoria la idea de numérica de las cabezas. Que es 397,1. Que es la cantidad. Coma. Short. 3. Que sería el Data Value. Si es que están utilizando versiones superiores a la 1.13. Recuerden que las ideas numéricas desaparecieron. Tendrían que utilizar el material. Material.player.head. Es con H, perdón. Ese si es que no me equivoco es el material. Entonces, para usar en las versiones superiores a la 1.13. También desaparecieron los Data Values. Así que solamente ponen eso. Bueno, importamos Item Stack. Y vamos a obtener inmediatamente el ítem meta. Importamos también. De hecho, esto no lo vamos a poner como Item Meta. Sino como School Meta. Porque sabemos que es una cabeza. Así que ponemos esto entre paréntesis. Y ahora sí importamos School Meta. Simplemente hago esto para ponerle la skin del jugador a esta cabeza. Así que pongo meta.setOwner. Y el nombre del jugador que sería p.getName. Recuerden que estamos recorriendo todos los jugadores conectados. Así que hay que utilizar esta variable. Aquí le voy a poner a cada uno de estos ítems el siguiente nombre. Voy a poner Información de. Recuerden que la idea que tengo es mostrar información de todos los jugadores. Y aquí ponemos de color verde y el nombre del jugador p.getName. De hecho, hasta se podría poner, no sé, el ping del jugador. No sé cuál sería la variable. No sé si es que el placeholder API tiene esa variable. Ahí hay que ir revisando. Pero bien, ahora viene la parte importante. Tenemos que crear el lore. Y en el lore estarán todas las variables. Así que vamos a crear una lista vacía. Lore es igual a new ArrayListString. Importamos list. E importamos ArrayList. Ya, entonces. Aquí en el lore vamos a ir agregando líneas. Y en cada línea pondremos una variable diferente del placeholder API. Como yo estoy utilizando lookperms, inmediatamente voy a usar una variable de lookperms que trae el placeholder API. Podría utilizar esta misma que dice lookperms prefix, así que la voy a copiar. Y aquí voy a agregar una línea. Lore.add. Utilizamos el chatcolor. Escribimos aquí rango. El rango del jugador. Y de color verde ponemos la variable. Por ahora la vamos a dejar así, después la vamos a reemplazar. Voy a seguir agregando variables. Yo creo que con 3 está bien. Recuerden que esto es un ejemplo. Ahí ustedes utilizan las variables que deseen. Voy a poner el ping. A ver si es que el placeholder API trae el ping del jugador. Miren, hay muchos aciertos. Vámonos aquí arriba. Ok, ahí está. Player ping. Perfecto. Veamos si es que esa funciona entonces. Da el mismo color. De color verde. Y bueno, ahí ustedes pueden, qué sé yo, ponerlo de color verde. Si es que el ping está entre 0 y 100 ms. Si es que el ping está de 100 a 200 ponerlo en amarillo. Y rojo si es que el ping es muy alto. ¿Ven? Esas cosas se pueden ir haciendo después. Y por último voy a poner los saltos del jugador. Que es el ejemplo que siempre utilizo yo. Sería el statistic jump. Ojo que hay que descargar los placeholders. Ya. Hay que descargar todos estos grupos de variables. Que después lo vamos a ver dentro del servidor. Con esas 3 variables yo creo que estaríamos bien. Ok. Así que luego de esto. Vamos a recorrer estas líneas. El lore. Int y es igual a 0 y menor a lore. Punto size y más más. Y lo que vamos a hacer es poner string línea nueva. Es igual a placeholder api punto setplaceholders. Uy, qué pasó ahí. Setplaceholders. Y seleccionamos la segunda opción. Aquí sería la variable del jugador. Que en nuestro caso es p. Y esta variable texto de aquí sería el lore punto get i. Vamos a reemplazar entonces las variables. Los placeholders de este texto de aquí. Que sería la posición actual. La línea actual del lore. Según la estadística. Los datos que tenga el jugador p. Ok. Y ahora lo que haremos es reemplazar la línea antigua del lore por la nueva. Así que ponemos lore punto set y simplemente línea nueva. Y eso sería. Bueno, entonces luego de esto. Luego de este for. Vamos a poner meta punto set lore. El lore que hemos creado. Item punto set. Item meta meta. Y por último vamos a poner el item en el inventario. Con inf punto set item. En la posición post. Y el item. Y eso sería. Luego de finalizar este for grandote. Ponemos jugador punto open inventory inf. Por eso necesitamos el jugador como parámetro de entrada aquí. Porque este método lo vamos a ejecutar desde la clase comando. Inmediatamente vamos a crear la otra clase. Que sería para detectar el cliqueo en este mismo inventario. Para que el jugador no pueda sacar los ítems. Este es un método que ya tengo creado. Así que no lo haré manualmente. Lo único que haré manualmente es lo siguiente. Que sería cliquear inventario. Y es de tipo inventory click event event. Y le agregamos el arroba event handler. Importo esto. Importo esto. Y aquí voy a pegar lo siguiente. Si es que ya han hecho plugins de inventario anteriormente. Es prácticamente lo mismo. Es el mismo código este de aquí. Y si no. Pues lo copian manualmente. Eso sí. Lo que hay que editar. Es que el nombre del inventario. También tiene que ir aquí. Porque estamos detectando el nombre del inventario. Y si es que el jugador tiene un inventario abierto con ese mismo nombre. Y cliquea dentro de él. Entonces se va a ejecutar todo esto. Bueno de hecho esta parte de aquí no la necesitamos. Solamente eso. Porque no vamos a ejecutar nada dentro del inventario. Solamente para que el usuario no pueda sacar los ítems. Entonces guardamos esto. Y guardamos el main. Porque nos estaba tirando error antes. Y en la clase de comando. Aquí vamos a chequear que el jugador sea OP. Solamente le vamos a dejar acceder a este inventario a los OPs. O a los administradores. Ifjugador.is.op Entonces vamos a crear el inventario. InventarioManager. CrearInventarioJugador. Y si es que no me equivoco. Eso sería todo. Lo que habría que hacer. Así que vamos a exportar. Y ver si es que todo está funcionando correctamente. Ya. Estamos en el servidor entonces. Y vamos a utilizar el comando que hemos definido aquí. Que sería SlashJugadores. A ver que es lo que pasa. SlashJugadores. Y se nos abre el inventario de los jugadores conectados. Y aparece entonces la información de Hneb. Solamente yo. Porque soy el único jugador que está conectado en el servidor. Ok. La única variable que está funcionando es la del ping. Las otras no. ¿Por qué? Porque tenemos que descargar esas expansiones. Las expansiones de las variables del placeholder API. Así que eso mismo vamos a hacer ahora. Al menos sabemos que está funcionando. Porque la variable del ping está funcionando. Vamos a poner papi e cloud list all. Para que nos muestre todas las expansiones disponibles. Y la que nos interesa. Es la de lookperms. Que si es que no me equivoco. Es solamente lookperms. Así que voy a poner. Papi download. Si es que no me equivoco era. No. Vamos a ver inmediatamente como era el comando. Papi cloud download lookperms. A ver. Ok. Hemos descargado la de lookperms. Y la otra es la de statistics. Ok. Aquí está. Este es el comando. Hay que utilizar este. Si es que tenemos minecraft 1.12 o inferior. Entonces ponemos. Download statistic 1.7.0. Y listo. Así que ahora vamos a poner papi reload. Y supuestamente. Ahora sí que sí. Debería mostrarse correctamente. Las variables. Así que ponemos slash jugadores. Y el rango no lo está detectando. Porque no tenemos prefix. ¿Cierto? No. No tenemos prefix. Add user. Agnev. Admin. Ahí sí tenemos prefix. Ahí sí que sí. Entonces. El prefix del lookperms. Lo está detectando bien. El ping también. Y los saltos también. 10.315 saltos. A ver si es que saltamos otra vez. Debería decir. 10.316. Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Es meter a Clintada. Al servidor. Eso sí. Tenemos que cerrar el inventario. A ver. Te voy a pegarle aquí. Las jugadores. Y ahora entonces nos aparece. Clintada. Y Agnev. Entonces ahí Clintada. 2277 es alto. Y tiene más ping. Para corregir eso del rango. Sería mejor no poner el prefix del rango. Sino el nombre del rango. Nada más. Que sería esta variable de aquí. Lookpens. Primary. Group. Name. Pero para qué lo vamos a hacer. Ya entendieron cuál era la idea. Así que eso nada más. Como ves es que empezamos a cliquear. A quitar los ítems. No se puede. Porque lo tenemos protegido con este evento de aquí. Así que eso básicamente ha sido este tutorial bien cortito pues de cómo utilizar la API de placeholder API para poner distintos tipos de variables en tu servidor. Puede servir para muchas pero para muchas cosas si es que estás haciendo un plugin de cero. Por ejemplo agregar condiciones que el usuario para entrar a un lugar específico necesite tener cierto rango. Tener cierta cantidad de saltos. Solamente un ejemplo. Pero se pueden hacer muchísimas cosas bien entretenidas. Así que eso pues. Hasta aquí lo vamos a dejar. Este tutorial. Espero que les haya gustado. En la descripción del video van a poder encontrar los links de placeholders API. Tanto para descargar el plugin como la lista de todas estas variables. Así que eso pues. Si que tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. Y si tienen alguna idea de otra cosa que podría explicar acerca de la creación de plugins. También no olviden dejarla en los comentarios. Ya nos veremos en otro video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y adiós, adiós, adiós.